Sabia que no serias capaz de terminar así no mas Con el amor que te juré desde el principio Ya era costumbre el cumplirte tus caprichos Te puse un alto antes que se me hiciera un vicio Dejé de hablarte y me alejé y la verdad que te extrañé Ajuste tu quien al final doblo las manos Te lo confieso disfrute verte llorar Pues comprobé que tu tambien me estas amando Queria que lloraras para darme cuenta que en serio me amabas Te sintieras sola y tambien me extrañaras Y que me soñaras cada madrugada Queria que lloraras para estar seguro que si estamos lejos A los dos nos llega el mismo sentimiento Mirarte, volver y decirme te quiero Y que no superas estar sin mis besos Y no, no era necesario estar tan lejos para volver a amarnos Y esto es de El Record Que ya que lloraras para darme cuenta que en serio me amabas Que te sintieras sola y tambien me extrañaras Y que me soñaras cada madrugada Queria que no superas para darme cuenta que en serio me amabas Que ya que lloraras para estar seguro que si estamos lejos A los dos nos llega el mismo sentimiento Mirarte, volver y decirme te quiero Y que no superas estar sin mis besos Y que no superas estar sin mis besos Y que no superas estar sin mis besos